Gracias Kike, buenos días queridísimos amigos míos, ¿qué tal amanecen? Y así es, ahora sí que fue una semana de la moda regia. La reina Isabel II de Inglaterra apareció por sorpresa en el desfile del diseñador británico Richard Quinn en London Fashion Week. Esta es la primera vez que la monarca acude a un desfile. La reina se sentó obviamente como era de esperarse en primera fila y conversó con la editora de la revista Vogue, Anna Wintour. Presentó un premio en reconocimiento a la excelencia en el diseño británico. Fue una salida inusual para la reina de 91 años, quien pareció completamente a gusto con un tipo de evento regularmente frecuentado por celebridades, como la modelo Kate Moss o la actriz Sienna Miller.